Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast en la brújula curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Queremos contribuir a la formación pedagógica y didáctica de nuestros maestros y maestras a través de narrativas sonoras que insinúen, tracen y dibujen caminos, rutas y alternativas para proponer juntanzas que potencien los ambientes educativos de nuestra escuela. Queremos contribuir a la construcción colectiva de acciones que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje desde otras voces, lugares y paisajes, sentipensando críticamente lo que hacemos. Queremos potenciar la escucha para fortalecer la enseñanza. Esta es nuestra consigna, escuchar para enseñar y enseñar para seguir tejiendo juntos la escuela que todos y todas queremos. Buenas tardes, soy Giselle Giraldo y les damos la más cálida bienvenida a nuestro episodio número uno. Sí, nuestra primera puesta en escena, en radio, en Onda Sonora. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. En el episodio de hoy nos están acompañando los profesores Leandro Garzón, coordinador del programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, y Didier Álvarez, coordinador del componente pedagógico, didáctico y evaluativo del proyecto de innovación curricular para conversar sobre conceptos básicos asociados a la docencia, al oficio de enseñar. Nos interesa que nuestros profes puedan comprender mejor lo que hacen. Precisamente nuestra primera pregunta va en esa dirección. ¿Por qué es importante y relevante que los profes universitarios tengan claros estos conceptos de educación y pedagogía? Escuchemos al profesor Leandro. Considero que es muy importante que un profesor, una profesora, sea uno del entorno universitario, tenga algunas claridades sobre conceptos como pedagogía, didáctica, currículo, evaluación tal vez, porque son, digamos, los fenómenos con los que diariamente nos las tenemos que ver en nuestra práctica docente. Pienso también que traer a la reflexión constantemente estos términos nos permite asumir de otra manera, menos inocente o desprevenida, todo lo que sucede en nuestra práctica, nuestra labor como docentes, todo lo que sucede en nuestro entorno de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Yo soy de los que pienso que la teoría, los conceptos, nos sirven tanto para citarlos y memorizarlos como para hacer evidentes o sacar a flote muchos de los fenómenos, muchos de los fenómenos que ocurren en la cotidianidad y que hemos naturalizado, hecho parte del paisaje, ¿cierto? Y eso mismo hace como que no tengamos la posibilidad de mirarlos desde una perspectiva externa. Los conceptos y la reflexión que ellos puedan aportarnos, me parece, pueden darnos como ese efecto de distanciamiento respecto de la propia práctica para tener la posibilidad de pensarla, por supuesto, y en la medida en que se piense y problematice, puedes poder introducir cambios que apunten a una transformación de la misma. Sin duda, es fundamental partir de la práctica para reflexionarla, problematizarla y transformarla. Ahora escuchemos al profesor Didier. Estamos plenamente convencidos de que en tanto un profesor asume la reflexión de lo que es la práctica vital, personal y social que le corresponde, que son las prácticas de la educación, empieza a asumir una actitud distinta, diríamos, mucho más orgánica respecto de las relaciones de su condición personal, con la vida institucional, con la vida social. Y lo creemos, ¿por qué no? Puede ser más feliz, porque entiende mejor qué es lo que hace y entiende mejor las responsabilidades que tiene en el mundo. De hecho, hemos querido constantemente referirnos, no tanto a los profesores con ese título, sino más bien como maestros, porque nuestra propuesta curricular los necesita ante todo, con una comprensión, con un compromiso de ese nivel. El maestro que es capaz de entender su lugar, es capaz de comprometerse con ese lugar que le corresponde en el hacer institucional y en el esfuerzo educativo. Esta es una imitación para comprender mejor el lugar y el sentido de ser maestro, como nos lo mencionaba el profesor Didier, un maestro que comprende mejor su lugar, su propósito y su sentido en el mundo. Nuestra segunda pregunta pretende explorar el concepto de educación. ¿Qué es la educación? Escuchemos al profesor Leandro. La educación estaría entonces, sí, suscrita a procesos de formación, pero que tienen una intencionalidad anclada a una institución, sea esta la religión, el Estado o la familia. La educación entonces está mucho más relacionada con comunidades específicas, con contextos específicos y, por lo tanto, con intencionalidades de los grupos humanos que habitan esos contextos específicos. Por su parte, el profesor Didier destaca el carácter social de la educación comprometida con la formación de los seres humanos en relación con otros en diversos escenarios o ambientes. Escuchémoslo. Más bien, queremos proponer la educación como proceso general de formación de las personas, como conjunto de influencias que ejerce toda la sociedad en sus individuos, aquí echando mano de los autores que ahora proponíamos, de los profesores María Elvia María y el profesor Carlos. También como un sistema formativo que en interrelación con la cultura, la política y la economía sustenta la sociedad humana. Esa educación puede darse en el ámbito de instituciones docentes, lo que es el proceso educativo sistematizado o con tendencia a más sistematizado, y otras instituciones sociales como proceso educativo poco sistematizado. En el sentido de que nosotros entonces nos educamos en todos los lugares y hablando en términos freirianos, nos educamos junto con otros. Estamos junto con otros y en todos los espacios educativos, en todos los espacios sociales estamos educándonos. La educación tiene unas finalidades. Es la plena expresión, el florecimiento del potencial humano, lo que se puede llamar la humanización de cada uno de nosotros, la formación de las nuevas generaciones, preparándolas para la vida en sí, lo que es la individuación, y la vida con otros, lo que es la socialización. Y esa es una tensión muy bonita que hay ahí. O sea, yo me formo, yo participo de espacios educativos, de todos los espacios sociales en los cuales la educación trasciende o transcurre como proceso social general, pero yo me voy formando en cada uno de esos espacios, voy conformando mi propia condición subjetiva y me voy estableciendo relaciones con otros. La otra finalidad, que tiene muchas, pero que aquí quisimos centrarnos en estas tres, la otra finalidad de la educación es la promoción del equilibrio entre la continuidad y la transformación del mundo social, que es una cosa que a veces se soslaya, se pierde de vista y la educación debe permitir poner los pies sobre lo construido para poder transformar a partir del reconocimiento del valor que tiene eso construido. Bueno, nuestra tercera pregunta explora el concepto de pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Escuchemos al profesor Leandro. En cuanto a la pedagogía, pues existen en el campo de la educación, digamos, en el campo del saber, ¿no?, de la educación, pues distintas discusiones acerca de si esta es o no una ciencia, si esta es o no una disciplina, pues más allá de eso, me parece importante definir la pedagogía como un campo de estudios que aborda los procesos de formación en general. ¿Se den estos en ámbitos escolares o no? Esos procesos de formación, pues, implicarán pensar también los espacios de formación. Existen al menos dos tradiciones para abordar este problema, este tema o problema, pues uno tiene que ver con las que se han denominado ciencias de la educación en la tradición francesa y los que hablan de una ciencia, ciencia de la educación para referirse a la tradición alemana. Creo que más en esta segunda es donde podemos hablar de una perspectiva amplia de la reflexión sobre la formación, la pedagogía entendida como una disciplina que va a tener por objeto los procesos de formación. Entendiendo la pedagogía como una disciplina o campo que se ocupa de los procesos de formación, el profesor Didier destaca elementos afines. Escuchémoslo. La naturaleza de ese concepto apunta a proponerlo como un campo que estudia el proceso educativo general. Nuevamente echando la mano de Álvarez y González, la formación de las personas que constituyen una sociedad. Es decir, el campo estudia el proceso educativo general, la formación de las personas que constituyen una sociedad. Igualmente estudia las prácticas de enseñanza en esa conexión, en esa conexión con la educación y con la formación. La finalidad de la pedagogía en esa perspectiva, volviendo a Álvarez y González, es dirigir la formación de las personas en el seno de una sociedad. Y vean que desbordan necesariamente los intereses instrumentales de la educación o de conformación de los espacios educativos o de la normatividad educativa o de la legislación, sino que se lanza todavía una pregunta más profunda y es la pregunta por la formación. En esta perspectiva, uno podría volver a la pregunta por dónde estudia, en dónde estudia la pedagogía esos procesos educativos y formativos. Nuevamente, en instituciones docentes, recuerden, en las que transcurre una acción mucho más sistematizada y en todas las otras instituciones sociales en las que el proceso no es un proceso sistematizado o al menos no tan sistematizado. Después de este breve recorrido por dos conceptos centrales, educación y pedagogía, es necesario hacer referencia a las conexiones que este ejercicio también tiene con la construcción del horizonte pedagógico para la IBE. Escuchemos al profesor Dinier. Ahí la pedagogía se enfrenta al reconocimiento específico de los procesos educativos, instruccionales y en general del desarrollo humano y esa es una conexión que la queremos hacer completamente concreta y expresa y es que nuestra propuesta curricular está caminando más hacia preguntas por lo que significa la formación con enfoque de desarrollo de capacidades humanas. Entonces, entra el problema del desarrollo ahí como un elemento, yo diría, exquisito de reflexión pedagógica en el seno de nuestra propuesta curricular. Hemos asumido un desafío como escuela, el de apostarle a la formación de profesionales comprometidos con la transformación y para ello es vital visibilizar el rol y el lugar del maestro como sujeto y agente de campo. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Los esperamos en nuestras siguientes entregas.